¿Qué tal Marwan? Estoy bien, encantado de estar aquí la verdad Es la cuarta vez que visitas el Perú ¿Las anteriores también fueron para presentar libros o viniste a cantar? Vine a cantar todas porque no tuve la suerte de que los libros fueran publicados todavía por fin este es mi último libro y lo hemos publicado y espero que pronto vengan los otros pero siempre he venido a cantar ¿Y este qué número de libros es? Este es el tercero, el tercer libro aunque también tengo dos discolibros aparte pero bueno, los considero más discos que libros Y bueno, me contabas previamente que te llegas a la música ¿Y cómo llegas a la literatura? Bueno, yo hago un estilo musical que se llama canción de autor Otrova, en función del país, se llama de un modo u otro y la canción de autor siempre ha estado muy cercana a la poesía Siempre ha ido en la búsqueda de textos profundos cuidados tanto en la forma como en el fondo y siempre he utilizado el lenguaje muy poético Entonces siempre he tenido grandes influencias de poetas He leído continuamente poesía porque me emocionaba y también para aprender a escribir mejor Y el paso a la poesía fue muy sencillo También es verdad que yo escribía a la vez que empecé a escribir canciones empecé a escribir poemas pero el paso profesional, por decirlo así no me resultaba abrupto porque llevaba años publicando discos de letras profundamente poéticas Entonces, aunque no sea lo mismo no he notado yo una gran diferencia Ha sido muy sencillo Cuéntanos un poco sobre el título de este libro Los amores imparables Dentro del libro podemos ver que hablas obviamente de amor pero de diferentes formas Cuéntanos un poco sobre el título Pues mira, en el libro hay ocho secciones tres de las cuales son de amor y una de ellas es la historia de los amores imparables Es la historia de una relación tormentosa por decirlo así contada de modo cronológico a través de poemas Es como cada poema va dejando una foto un momento determinado de la relación Y bueno, creo que es la parte más potente del libro sobre todo por la gran coherencia que tiene Hablo desde el momento en que se encuentra hasta la despedida final años después con todas las idas y venidas con todas las dudas con todos los encuentros con todos los desencuentros Y bueno, decidí llamar así el libro porque me gustaba mucho esa sección ¿Y por qué escribo sobre el amor? Pues escribo sobre el amor porque en el amor está todo Está todo En el amor se dan todas las facetas y todas las emociones posibles del ser humano En el amor está la comprensión está la rabia está la ternura está la indecisión está el desencuentro está el encuentro Está O sea, para mí está todo Para mí está todo Está la bondad Está la maldad O sea, se puede Pueden estar Y para mí ha sido una fuente brutal de crecimiento O sea, yo Todo mi crecimiento Todo mi desarrollo como ser humano se ha dado a través de las relaciones y principalmente a través de las relaciones amorosas que son las que me han despertado determinados sentimientos o determinadas cosas que a la larga han sido las que me han hecho aprender sobre mí mucho Entonces en el amor Se da todo Y aparte es que soy un tío bastante intenso Las cosas como son Soy una persona muy intensa Vivo Con exceso A veces las emociones Ahora un poco menos porque ya soy más maduro y me lo tomo con más calma Pero Lo cierto es que siempre soy una persona muy emocional Y por eso escribo mucho sobre amor Aunque debo decirte que el libro también tiene Son 250 páginas Pues 125 son de amor Y las otras 125 son de otras temáticas Claro También hablas del dolor Que es producto de ¿No? Hablando de ese exceso Esa intensidad Y cómo ¿Cómo has logrado O no sé si lo has logrado Digamos Combatir con eso ¿No? Con la soledad Con el dolor Pues a través de los años Antes era puro sufrimiento Y ahora trato de manejarlo Desde la psicología He hecho mucha terapia Lo cierto es que he hecho mucha terapia Y los años también pues También he leído mucho He leído muchas cosas Y uno va tapeando Como buenamente puede Evidentemente tengo más armas No hay armas infalibles Para el mal de amores Para el dolor Para la soledad Pero bueno Pues he aprendido a manejar Muchísimas cosas Sobre todo a través de la psicoterapia Hablamos un poco sobre El lenguaje que usas ¿No? Es un lenguaje Aparentemente sencillo No es como Los poetas antiguos Que utilizaban palabras Muy rebuscadas O incluso Los contemporáneos Algunos ¿No? ¿Por qué has decidido ¿No? Usar palabras sencillas Para escribir poesía? Quizá es porque Vengo de la canción de autor O sea Vengo de una tradición De cantautores muy poéticos Serrat Joaquín Sabina Silvio Ramos Rodríguez y Malcerrano Y quitando Silvio Que si es más poético Generalmente Los otros han sido Letristas A los que se les ha entendido Muy bien Y a la vez eran Profundamente poéticos Entonces yo trato De Trato de De seguir esa tradición Trato de seguir Esa búsqueda En la que A través de un lenguaje Relativamente sencillo Trato de expresar Emociones Relativamente profundas Que creo que no están Están peleadas No tengo absolutamente Nada en contra De una poesía Más críptica O más difícil Pero siempre busco Una poesía Con la cual no tenga Que hacer un gran esfuerzo Al entenderla Eso a la hora de leerla Entonces a la hora De escribir Pues siempre trato De cultivar eso Algo que Que fuese bonito Que fuese bello Que fuese poético Sin ser excesivamente Complejo Porque en el fondo Lo que quiero es emocionar Y creo que si tú haces Algo muy complejo Difícilmente vas a emocionar Creo que Para mí lo más importante Es transmitir un mensaje Ok Hay una Hay una parte En estos poemas Que le dedicas al artista Si nunca conozcas a un artista En una línea dices Hay demasiado excéntrico En el parnazo Te quería preguntar Si usted es un excéntrico No Yo creo que no soy un excéntrico Soy un poco excesivo Pero excéntrico no soy Tengo mis cosas Evidentemente No soy un tipo perfecto Pero no Pero soy un tío Bastante asequible Yo creo Te demora Escribir Digamos Escribir Metáforas Te toma Tiempo Te sale Rápido Pues depende Hay poemas En este libro Que han salido así Como a por botones Súper rápido Y hay otros Que son fruto De una maduración lenta Y que he escrito A lo largo de meses Pero es cierto Que al no ser Una poesía Muy compleja Ni excesivamente elaborada Pues No No tiene por qué Haberme llevado tanto tiempo ¿Sabes? O sea Si Hay algunos poemas Lo cierto es que El poema que le hago a mi padre Que es un poema muy elaborado De seis páginas Y ahí meto muchísimas metáforas Ese poema me llevó mucho tiempo El poema ley de vida Pero otros poemas de amor Han salido más Directamente por una emoción Que estaba en carne viva En ese momento ¿No? Por una reflexión Que ya tenía hecha Y han caído rápidamente Sobre la hoja Hay una parte de una mujer que le dedica a la desigualdad En la que en realidad En la que en realidad no solo hablo sobre la desigualdad Es poesía social Hablo sobre el feminismo Como tú dices Una mujer presidenta Que se plantea Erradicar el machismo de este mundo Hablo sobre la pobreza Hablo sobre la desigualdad Hablo sobre los refugiados En este caso Refugiados palestinos Porque yo soy hijo de un refugiado Hablo sobre Sobre el hecho De la democracia De acudir a las urnas Hablo sobre muchas cosas De temática social Que Que me quitan el sueño O que O que me emocionan ¿No? Como poeta O como ser humano Trato de ser una persona Que no se quede solo en lo emocional Sino también en lo En lo social Que no se quede solo en lo individual Sino Sino que Hay muchas cosas a nivel social Que me conmueven Que me tocan Incluso que me hacen sentir pena y daño Y trato de transmitirlo En mis poemas Y en mis canciones Siempre Casi toda En todo el libro Está el tema de la felicidad ¿No? También está El de la ilusión Es fácil ilusionarse Parece ¿Verdad? Pero como uno Puede salir Puede salir Ileso de eso Es imposible Es imposible Pero porque La vida Está llena de subidas y bajadas Y necesitamos las bajadas Para que haya una nueva subida Y que esa subida Sea un escalón superior La vida es 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 luz y oscuridad Y van unidas Y todos intentamos Que solo sea luz Pero lo cierto es que Sin la oscuridad No podríamos sacar Tanto provecho de la luz Ni podríamos evolucionar Como seres humanos Ni podríamos aprender tanto Si no hubiese momentos Momentos tristes Es así A veces parece que uno Estuviera predispuesto A la tortura ¿No? Sí Al masoquismo No sé si es predispuesto Pero lo cierto es que No hemos sido educados Emocionalmente en las escuelas ¿No? Entonces Nos cuesta mucho manejar Manejar las emociones dolorosas Nos ha costado mucho Y a veces Hay una cierta tendencia Puede llegar a haber Una cierta tendencia A la autodestrucción ¿No? O a buscar cosas Que nos hacen daño Eso es una frase De una canción mía Que digo Cuesta comprender Que nos pasamos media vida Persiguiendo cosas Que nos hacen daño Lo cierto es que Yo creo que nos sentimos Estamos muy atraídos Muy atraídos Por aquello que Que no nos hace bien Porque en el fondo Estamos buscando Curar una herida Todos llevamos nuestras heridas ¿No? No creo que sea Tanto masoquismo Como si tuviésemos Un impulso natural De ir hacia Lo que nos ha dañado O hacia algo que nos daña Porque nos está reflejando Un dolor que tenemos dentro Es como si la herida Ahí estuviera dentro Y en el fondo Nos estuvieran enseñando Nuestra herida Esas personas No nos hieren Sino que nos enseñan Nuestra herida No sé si me explico Y en el fondo Vamos para Para tratar de sanarla Entonces no es tanto Masoquismo Como una búsqueda Que creo que es Absolutamente necesaria En el ser humano Y que creo que no muchos Hemos reflexionado De este modo Sobre ella Claro ¿Cómo llenas la soledad? Bueno Trato de llenar O cuando me he sentido En soledad Porque ahora por ejemplo Estoy en pareja Pues cuando Le he tratado de llenar De Sobre todo En los últimos años De comprensión Hacia mi mismo De amor Hacia mi mismo Porque lo malo De la soledad No es la soledad Es que tú te castigues Por sentirte solo A veces solo Se puede estar Estupendamente bien Pero si tú Traduces que la soledad Es mala per se La estás convirtiendo En un problema Si tú la soledad La concibes Como Como una oportunidad También para conocerte Para estar más contigo Para Para hacer muchas cosas Que en pareja No puedes hacer Porque lo cierto Es que en pareja Hay que llegar a ciertas convenciones Que no te permite Tanta libertad Es así Te aporta unas cosas Y te quita otras Pues si entendemos La soledad De un modo más sano Pues se puede combatir Perfectamente Y vamos Y celebrar incluso Pero a veces La soledad Cuando te han roto el corazón Pues es durísima Pues tienes el corazón roto O cuando tienes una ruptura O cualquier cosa Pues se vuelve muy dura Y ahí pues difícilmente Uno la puede La puede capear Y lo único que hay que hacer Es pues rodearte de amigos Y rodearte de cosas Que te distraigan un poco Y te hagan bien Y Marlon ¿A usted qué le hace feliz? ¿Y qué le deprime? Pues a mí Me hace salir muchas cosas Me hace feliz El encuentro con la gente Principalmente Un encuentro amistoso Cariñoso Cercano con la gente Eso me hace muy feliz Sobre todo con la gente A la que quiero Me hace feliz el deporte Practicarlo Soy licenciado en educación física Eso me hace muy feliz Y me hace muy feliz Mis grandes pasiones Pues el arte El cine Los libros La música Tocar la guitarra Mis conciertos Mis recitales Escribir Crear Estar con amigos Eso me hace muy feliz Ese tipo de cosas Me hacen muy feliz Viajar ¿Y qué me deprime? Pues me deprime Sobre todo temas sociales Me deprime el mundo Tan convulso En el que vivimos Me deprime Que alguien ponga algo En Twitter Y una jauría Y una jauría De haters O de lobos Se lancen Como bestias A criticar Esa incontinencia Verbal Tan brutal Que hay en los medios De comunicación En los programas En las tertulias Esa agresividad O ese mundo capitalista Tan feroz Que solo se mira el ombligo Y es consumir 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 Sin darnos cuenta De que hay A nuestro alrededor Muchísima gente pobre O en el mundo Muchísima gente pobre Eso me deprime Profundamente Me deprime Que los gobiernos No traten De hacer más Por solucionar Los grandes problemas sociales Y me deprime La desigualdad Y me deprime Que casi siempre Los que lleguen A los gobiernos Sean psicópatas Porque es así Está demostrado además En una parte también Del libro Hablas sobre El fuego En el amor Esa brasa Que a veces Se apaga ¿Cree usted Que es difícil Mantenerla encendida Siempre? O sea Creo que es imposible Es imposible Si tuviésemos Esa receta Estaría increíble ¿No? Pero creo Que mantener la llama Durante muchos años Es imposible Julebec Que es uno de mis Escritores favoritos Michel Julebec Un escritor francés Él En su libro Las partículas elementales Dijo algo Que a mí me llamó Mucho la atención Dice que solo Puede mantener El fuego Aquellas parejas Que realmente Pelean mucho Y se llevan mal Porque tienen Sus ideas Y venidas Y eso hace que La llama Se mantenga Pero si tú tienes Una relación De normalidad De cordialidad De cercanía Con una persona Irremediablemente El fuego Siempre se acaba extinguiendo Es una pena Porque los momentos Pasionales son hermosos Pero eso se transmuta En otra cosa En una confianza mayor En una conexión mayor A otros niveles No tanto En la pasión Y en el sexual Bien Las últimas Para terminar Sin problema ¿Por qué has elegido La poesía En otro género? Porque me emocionaba Porque me emociona Porque vengo De la tradición De cantautores Que en el fondo Son textos cortos Una canción A través de la poesía Y es algo Que me ha emocionado Mucho siempre También escribo En el propio libro Aunque sea de poesía También hay varios relatos Y tengo escritas Cosas así O principios de novela Cosas así Pero lo cierto Es que de momento Me desenvuelvo mejor Aquí en la poesía ¿Y te llama la atención La narrativa? Un texto más largo Sí, me encantaría Me encantaría tener La capacidad No sé si la tengo todavía Para elaborar Un texto muy largo Pero me encanta la narrativa De hecho leo Leo más novelas Que libros de poemas Aunque leo muchísima poesía Pero a lo largo del año Me leo Treinta novelas Y me leo 15 libros de poesía ¿Qué tal? Queridos lectores y lectoras De Perú Bueno, soy Maruán Vengo de España Estoy aquí Presentando mi libro Los amores imparables Un libro de poemas Que voy a estar presentando El domingo 22 En la feria del libro de Lima A las 7 de la tarde De la sala Blanca Varela Y bueno, pues ¿Qué os puedo contar de este libro? Es un libro Bastante Bastante voluminoso Que tiene 250 páginas De las cuales la mitad Son poemas de amor Desamor Incluso relaciones tormentosas Reflexionando mucho Acerca de todas las emociones Que se dan en estas relaciones Y luego La otra mitad del libro Pues son Son poemas de otras temáticas Hay poesía social Hay poesía reflexionando Sobre la música Hay poesía sobre Sobre Eventos Que han sucedido A lo largo de mi vida Que no tengan que ver Con el amor Sobre la infancia Sobre la adolescencia Sobre muchas cosas Siempre buscando la belleza Siempre buscando La palabra bien dicha Para expresar emociones Que sentimos todos Y a veces Nos hemos desentrañado Entonces voy a estar Firmando estos libros Y voy a estar también Leyendo algunos poemas Y nada Me encantaría Me encantaría veros por ahí Y si no Pues el día anterior También estoy En el auditorio De Derrama Magisterial Haciendo un concierto Porque además de poeta Pues yo en realidad Soy cantante Y voy a ir ahí Con mis canciones Y si os apetece Pues ahí nos encontramos Un abrazo muy fuerte Y si os apetece Y si os apetece Y si os apetece